Una motociclista que se identificó como Ruth Méndez Carvajal de 30 años de edad resultó con lesiones luego de derrapar cuando circulaba del norte a sur en la calle 50 por 61 y 63 del centro de Ticimín, lo que méritó su traslado a un consultorio médico para su valoración. De acuerdo con datos recabados, se sabe que la fémina derrapó al hacer contacto con la puerta izquierda de un vehículo de la marca Ford Fiesta de color rojo, con placas de circulación YYC 474A del estado de Yucatán, manejado por Amilcar Peraza Romero de 67 años de edad, quien abrió sin precaución la portezuela. Al lugar llegaron elementos de la policía municipal junto con su paramédico, el que al valorar a la mujer determinó que era necesario su traslado a algún osocomio, por lo que fue trasladada al bordo de una ambulancia de la Cruz Roja a una clínica particular. También se presentó en el lugar del percance el esposo de la afectada, quien llegó a un arreglo con quien manejaba el vehículo y abrió sin la debida precaución la puerta del automóvil ocasionando el accidente. Con imágenes y información de Isauro G, Notivision.